Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Sagitario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo, casi junio y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte con palabras, frases muy exactas y son 110 cartas. Es una baraja muy adivinatoria y algún día comprobaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué está sintiendo realmente esta persona y sobre todo qué consejos vais a tomar de las cartas y del tarot para estar en unión. Por eso hice esta baraja, porque sé que es posible y a veces tenemos que renunciar a ciertas creencias, a lugares, a un trabajo, a hacer algo excepcional para estar juntos, almas y llamas gemelas. Si estás deseando tener un nuevo comienzo Sagitario, también voy a hablar sobre personas que puedan llegar a tu vida. Quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que ya conocéis y que amáis tantísimo, que puede ser una pareja, una persona en la distancia, un ex, almas, llamas gemelas. Y si deseáis encontrar a una persona nueva en vuestra vida, imaginad un físico, una personalidad y aparecerá. Porque en cada lectura, amigos, yo hablo de una persona muy en concreto que quiera daros esa relación, compartir amor y siendo generoso o generosa tanto como vosotros. Sagitario, ¿quién es esta persona que piensa en ti, que tal vez te esté espiando, sea un amor secreto, platónico? Sagitario, que tengas más de un pretendiente. Estas iniciales para vosotros son estas. La F, manténla en ti y en nuestros sueños, amor. La Z, ¿me recuerdas cada vez que te levantas? Porque la Z representa una alta sacerdotisa. Es un infinito. Los dos tenéis mucha sabiduría. Y libros en vuestra casa. La H, hemos estado juntos muchas veces tú y yo. Y la T, porque te extraño y te amo tanto. Si desde las estrellas, amor, como esta F, nosotros creyésemos que somos almas, estaríamos ya unidos físicamente. Creedlo, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, a los que habéis llegado, a los que estáis desde el comienzo. Os quiero mucho, amigos míos. Recuerdo vuestros nicks e historias. Sabéis que leo todos los comentarios y trato de responderlos siempre que puedo. Espero que os llegue en Sagitario todas las bendiciones. Mi sol está en Sagitario. Siento como vosotros y sé que sois muy espirituales, que creéis en las fuerzas de Dios y también en vuestros guías. Atento, Sagitario, y veamos qué ocurre durante esta lectura. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comencemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios. Mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Esta primera carta ha saltado con mucha fuerza. Es el yin y el yang. Una persona te está sujetando, igual que tú, a él o a ella, con el símbolo. Porque es tu contraparte, tu alma, tu llama gemela en esta carta. Quiero que hagáis ejercicio, que salgáis a la calle, que disfrutéis del mundo. Porque cuando tú estás en sintonía y en balance con lo que tú eres, y sabiendo que eres un alma, una llama, también vas a estar con esta persona unida físicamente. Y si creías, amor, que yo te había olvidado o soltado, estoy desde las estrellas agarrándote bien fuerte con mi energía masculina. Habéis sentido de repente mucha pasión por esta persona, Sagitario, os ha encendido. Y es porque su chakra raíz está justo donde está vuestro pubis, amigos. Mirad lo que hace tu divino masculino. Tú debes de creer en tu chakra corona, en lo que sientes por él de verdad o por ella. Ahora, comenzamos con el yin y el yang, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo, control, no puedo dejar de tenerte entre mis brazos y despiarte. Estoy hablando del cuatro de pentáculos, de Capricornio. Es una persona exigente consigo misma, que le encanta almacenar y tener algo de su propiedad. No solamente son casas, sino objetos de mucho valor. No es una persona a la cual le guste derrochar el dinero con el cuatro de pentáculos. Y mirad qué hace. Está mirando hacia ahí, hacia el yin y el yang. Me haces falta. Te espía. Puede ser a través de las redes sociales, que pase por tu casa, a través de un vehículo. Pero yo estoy atento a lo que deseo. Y creo, amor, que tú eres de mi pertenencia. No puedo soltarte. Algunas veces esta persona se ha comportado de una manera egoísta, hasta desconfiada, cuando te conoció, Sagitario. Porque mirad esta mirada atenta. Y en algún momento también nosotros hemos de soltar esos pentáculos para poder amar con manos llenas. Voy a colocar Capricornio en este cuatro de pentáculos. Te lo dice. Eres mía o mío. No quiero que estés con otra persona. Algunos celos y posesión ha podido tener alguna vez. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Karma. La carta de la justicia. Libra. Arcano mayor. Número 11. Y es una persona que tal vez en algún momento huyó de ti o no te dijo todo lo que sentía frontalmente con esta balanza. Pero amor, estoy de regreso en tu vida. Te estoy mirando. Sé lo que tengo que decirte. Y te vas a asombrar cuando recibas ese mensaje, comunicación con esta balanza de la justicia. Quiero ser honesto contigo. Ya no quiero ocultarte nada. Y quiero que nuestro amor sí que se pese en esta balanza con dos grandes corazones. Una persona donde tú y él o ella habéis sentido desde dentro algunos pálpitos especiales. Como si pudieras escuchar hasta su corazón. Si hubo separaciones o ghosting, la justicia o el karma, amigos, no es vengativo. Sino que nos da la oportunidad de aprender y de seguir creciendo. Y esta persona es lo que ha hecho durante este tiempo. Si ha estado durante muchas ausencias. La justicia es libra. ¿Qué más desea decirnos esta persona? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué más desea decirnos esta persona especial? ¿Qué le depara solo? Sin ti me siento completamente perdido y culpable por no estar contigo. Ha tratado tu persona, alma y ama gemela, que yo lo siento desde la primera carta, de estar con alguien más y sin embargo no consigue tener una relación como la que tenía contigo. El cinco de Pentáculos es Tauro, alguien que se siente solo y vacío y con mucha culpa de no volver a entrar en una catedral. Porque cree que tiene todavía que remendar o que enmendar sus propios errores, los que cometió contigo alguna vez con la carta de la justicia y el cinco de Pentáculos. Sin ti estoy varado. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? ¿Qué más? Aquí hay un emperador, alguien que se acerca por ti, Sagitario, con una proposición. Tú estás en mis sueños, amor. Luna de miel, Sagitario. Vas a tocar las estrellas con esta persona. Con el siete de bastos, Leo. ¿Has soñado o pensado en algún lugar preferido donde estar vosotros dos? Y debatir obstáculos y dificultades porque será él o ella quien se acerque a ti. Y mientras, con la alta sacerdotisa, os dicen en esta carta, creed en vuestros sueños, en la intuición que están en los bastos. Porque yo, amor, voy a tener una luna de miel contigo, voy a casarme contigo como ese emperador y no voy a dejar que te escapes de mi lado. Como mi gran pertenencia, mi posesión, eres mía. ¿Alguna vez tú tuviste una relación tan inmensa, Sagitario, que no pudiste pensar ni siquiera en otra persona jamás? No lo has olvidado nunca como él o ella tampoco a ti. Remontar y el siete de bastos. Leo, es una persona muy pasional con estas cartas. Amor, pienso en ti, en todo lo que yo pudiera ofrecerte, como este emperador. Y tengo una estrategia muy clara, porque sí que te espío, que te miro, con ese cuatro de pentáculos. Me gusta tener el control de todo lo que tengo en mi vida, de mi dinero, de mi trabajo. Puede que mande para otros, que tenga reconocimientos, que otras personas le valoren muchísimo. Y que más se hayan acercado para tener una relación con tu persona. Pero él o ella te están eligiendo a ti. Mirad esas cartas y cómo camina para que tú vuelvas a sus brazos. Se va a acercar, amigos. Voy a colocar a Aries en este emperador. Creed en vuestros sueños. La alta sacerdotisa, arcano mayor número dos, con la luna y cáncer. ¿Dónde estáis cada noche, Sagitario? Porque muchas veces yo también me siento como vosotros, porque os entiendo que estamos en las nubes, pensando a lo mejor en cuentos que pueden ser fantasías, las almas ya más gemelas, pero no lo son. Somos ciertamente materia, pero también nuestra alma está presente en estos cielos. Y Dios nos acompaña. Tened paciencia, equilibrio con esta persona, porque mirad cómo llega con un gran arrepentimiento y con los brazos abiertos para tener un sueño, una boda, un casamiento, un hogar juntos con este emperador. Porque no puede ser más claro. Sueños, amor. Yo también sueño contigo por las noches. Y sobre todo son sueños románticos, donde te alcanza y estáis juntos. La alta sacerdotisa con cáncer, luna de miel, tú y yo, podríamos estar en algún lugar que fuera magnífico, en parte de la naturaleza, en una playa, podríamos irnos de camping, amor, encender hogueras y pasar las noches juntos. Porque es alguien que cuando te tiene cerca, Sagitario, siempre te está agarrando y tocando, abrazando. Necesitas sentir que estás físicamente muy cerca de lo de ella. Mira, quiero que nosotros dos cumplamos este sueño y va a llegar para ti como una sorpresa, una invitación. Quizá ni siquiera lo esperas y si estás en pareja vas a tener una relación que es formidable, dejando atrás esas huellas, errores que tú o él o hayáis cometido, porque ya no podemos volver atrás, amigos. Pero sí continuar este viaje y esta historia de amor con mucho romanticismo, apoyo, cariño y cuidándoos el uno del otro. Con esta carta de luna de miel y remontar. Los sueños, mirad hacia dónde os alza esta persona, hacia las nubes, en Capadocia o algún lugar, puede ser muy paradisiaco, una capital europea o un lugar muy concreto que tú has mirado, Sagitario, y desearías viajar con él o con ella. Y ahora voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más. Desea decirnos esta persona, Sagitario, qué es lo que esta persona desea decirle a Sagitario, qué mantiene en secreto con esa estrategia, qué sueña contigo con la alta sacerdotisa. Almas y llamas gemelas, el 4 de bastos, hay una boda, amigos. En la base de la baraja, agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Si ha habido huidas, separaciones con la Carta de la Justicia y el 5 de Pentáculos, está aquí dándote las gracias. Gracias, porque tú le dijiste y le diste un día, no solamente a través de palabras, sino con acciones y hechos que tú le amabas muchísimo. Magia, Paje de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, vengo a entregarte el mundo, amor, te quiero, así de simple. Y muchas veces esta persona se siente hasta muy celada, como si tuviera algo dentro del mundo material del cual no pudieras despegarse de él, pudiera ser un trabajo esta persona y, sin embargo, está aquí decidido a cambiar también su mundo, su vida, a crecer contigo. Y a veces me siento como un niño, amor, aunque sea adulto, muy grande con ese emperador. Voy a colocar todos los signos de tierra en este Paje de Pentáculos. La boda con el 4 de bastos y, ¿qué más desea decirnos? Ternura, mucho romanticismo en él. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Los abrazos que os dais en esa carta de remontar, hasta en los sueños vosotros os sentís, hasta cuando os levantáis de vuestra cama. Y en esta luna de miel, porque es una persona que necesita el contacto físico permanente. No puede estar hablando, por ejemplo, durante mucho tiempo en el WhatsApp o por cámaras. Él o ella quieren estar a vuestro lado. Voy a colocar esta carta aquí. Y el 4 de bastos, que es Aries, amigos, una boda y una celebración. Porque me está hablando de las llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. ¿Cómo declaro debe de ser que yo para ti sí voy a invitar a muchas personas? Voy a tener control sobre esta boda porque es una persona que le gusta mucho implicarse en todo lo que hace. No solamente en su trabajo, sino hasta dentro de su propio hogar contigo. Y quiero que estemos los dos casándonos ante Dios y bajo un contrato. Pero sobre todo que tú recuerdes, Sagitario, que yo te amo como desde la primera vez que nosotros hicimos un pacto álmico. Y que cuando nos encontramos no pude dejar de pensar en ti. Ni siquiera un día, ni un segundo. Esta persona está completamente enamorada de ti, Sagitario. Voy a colocar a Aries de nuevo en esta carta. Y sepamos qué más. Nos dice con el tarot, puede ser un consejo, como se sienta él o ella. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? ¿Qué tenemos aquí? El loco. Voy a ser maduro, pero también como un gran niño. Para poder abrazarte, amor. Mirad qué salto tan grande da por ti para tener una estabilidad con el rey de copas, que es Scorpio. Y en la base de la baraja, sin ti no puedo dormir, amor. Un nueve de espadas, estos sueños que tengo. Algunos son románticos, pero a veces me despierto, tengo unas pesadillas y me siento sobre la cama. Hay canciones sobre vosotros que han sido importantes, han marcado vuestras etapas cuando os conocisteis. Y a él o a ella le puede gustar tocar un instrumento o que los tenga en su casa. ¿Recuerdas, amor, que tú y yo hacíamos una gran pareja? Aquí, en su somier, hay una escena de una novia con una boda, una tarta, una celebración, igual que en el cuatro de bastos. Yo tengo muchas pesadillas porque sé que tenía que cumplir algo y que tú eres para mí un alma, una llama de verdad, mi gran novia o novio para toda la vida. Y algo pasó, renuncié a ese momento, amor, y me siento triste y necesito contártelo. Porque va a empezar a hablar ese rey de copas, alguien que tiene demasiado control sobre sus sentimientos, sobre lo que opinan los demás de él o de ella. Y que tiene un torcerojo con esa intuición y un gatito, porque también hay magia entre vosotros. El nueve de espadas es Géminis. No puede dejar de pensar en ti. Se siente demasiado vulnerable cuando lo hace. Amigos, llego hacia ti con la aventura de este loco, dando saltos, si estáis en otros países, se van a cortar estas distancias. Y el loco es Acuario, arcano mayor, número cero, el cero, es la invitación de Dios para que vosotros os reunáis en esta tierra, una y otra vez, en un ciclo eterno. Amor mío, mira cómo sonrío cuando estoy contigo. Algunas veces los demás me ven como una persona muy seria, demasiado distinguida, con esos reconocimientos que me gusta a mí tener. Porque puede que los tenga hasta colgados de su pared con esta carta del emperador y con este rey de copas que es Scorpio. Porque mirad qué colgante lleva. Necesito que los demás me vean coronado como lo que soy. Demasiado grande, afortunado y mucho más al tenerte conmigo. Y he aprendido, y no solamente tengo esta energía del loco que es muy juvenil, no soy del todo una persona que no piensa lo que está haciendo. Porque mirad la barba de este loco, representa sabiduría y grandeza, que tiene conocimiento demasiado para saber lo que hace y hacia dónde salta. Y amor, nuestros pingüinos también llevan copas que representan estas botellas de lo mucho que nos queremos. Y me empujan a que siga este viaje contigo, porque mis sentimientos van a estar en primer lugar. Eso es lo que hace tu persona. Y este gato simboliza la magia. Y con un corazoncito que tiene, puede ser que tenga animales, que vosotros tengáis mascotas. Pero tú estás aquí como mi gran reina o mi divina femenina. Me mandas mensajes a través de mis sueños. Yo los recibo. Y algunas veces me he mantenido en silencio, pero ya no voy a estarlo con el loco. Sino que voy a romper las distancias y muros que nos han separado con la carta de la justicia, cinco de pentáculos. Y te voy a subir a este trono. Y mira lo que he estado haciendo durante tanto tiempo. He ido recolectando muchísimas botellas del amor que te tengo, Sagitario. No están rotas. Están llenas del amor que siento por ti. Y creo que puedo acogerte y abrazarte con una gran capa. Y entre nosotros dos hay una intuición. Y algunas veces siento que tú me estás mandando magia o tu energía de amor a través de este gatito. Voy a tocar canciones para ti, porque allá está un órgano. Hay un arpa en el nueve de espadas. A esta persona le gusta demasiado la música y te ha dedicado no solamente una en especial, sino muchas más. Y tú estarás aquí y no en el ártico amor como un pingüino, sino viajando alrededor del mundo, disfrutando de lo que somos y haciendo lunas de miel. Sagitario, aquí hay una persona que es enorme, grandiosa para ti y que tú vas a envejecer con él, con ella y las cartas que yo veo. Ya no es hora de sentir culpa ni vergüenza por lo que sentimos y expresamos de este amor. Y si amáis Sagitario a esta persona y la tenéis de frente y podéis decírselo, hacedlo. Porque el tiempo pasa. No podemos regresar atrás ni a ese día o a esos últimos días donde os visteis. Pero si tenéis la oportunidad y lo vais a hacer, os vais a amar con todas las palabras. Voy a colocar Scorpio en este hermoso rey de copas que le importa muchísimo la familia y Acuario en esta nueva etapa para vosotros como el loco. Es una persona muy familiar que se entrega demasiado al trabajo, que ha estado más ocupado trabajando que disfrutando muchas veces en su vida y que ahora quiere cortar etapas para también saltar como este loco, no haciendo una aventura imposible o corriendo riesgos. Sabe muy bien lo que planea con ese emperador. Mirad lo que hace, hasta se pone gafas y sabe jugar muy bien al ajedrez. Puede que le encante jugar a juegos deportivos, de competición y haya ganado. Es una persona que os digo que es reconocida, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Y con estas ganas tremendas que vienen y te va a poner una corona Sagitario. Vas a ser su reina, su rey y vas a estar en esa cama y ya no como un espejismo de una novia con una tarta, sino celebrando algo especial para ti. Recoged las bendiciones y vuestros sueños con la alta sacerdotisa. Tened paciencia porque todo llega, amigos. Gracias de nuevo Sagitario. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en la siguiente lectura. Os quiero mucho a todos, amigos. Gracias de corazón.